Lo hacen por rutina los abogados de aquí, ya ven cómo son los abogados, se nos acaba el plazo, el término, ahora de estos abogados, a unos que les mandé, bueno se los mandé a una asociación, les mandé un expediente para que investigaran, porque tienen hasta un equipo de abogados, ¿qué creen que pasó? Que esos abogados, en vez de investigar, se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos, es el mundo al revés, pues, está mejor el general que estos. Pero usted no conoce el contenido de las impugnaciones que se presentan. No, nada más dicen, ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes, entonces Jesús lo que hace, es que los baja, y ya. Muchísimos, no, 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 si es como la santa inquisición. ¿Ustedes clarifiquen que es lo que sí puede decir en la conferencia, a partir de que inicie el periodo electoral, o ya se va a ir? Ojalá, ojalá y digan algo. Iban a sacar unas recomendaciones, reglas, o los lineamientos generales, ojalá y lo hagan. Gracias.